En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, podrá solicitar los permisos que considere convenientes para permanecer ausente de sus funciones, pues la Constitución Particular del Estado no establece límites al respecto, coincidieron diputados de la 72 legislatura local. La ley no lo prevé, quiere decir que no está limitado, sin embargo la moral en Michoacán no nos permitiría el estar actuando con licencias de esa manera, creo que debe de haber claridad. A unas semanas de que venza la licencia que inició el pasado 23 de abril, el Congreso local no ha recibido la solicitud de un nuevo permiso o la confirmación del regreso del mandatario. Todo depende de cómo venga la comunicación, todo depende en qué términos venga y ya sobre eso habremos de analizarla. El próximo 21 de julio concluye la licencia de Vallejo Figueroa, que le autorizó el Congreso del Estado hasta por 90 días para atender problemas de salud. Si solicitar un nuevo permiso, se avizoran dos escenarios dependiendo si esta es temporal o definitiva. Si la licencia es temporal, de 90 días o menos, hay un gobernador interino, como es ahora el caso. Si esta es definitiva, entonces entra la figura de un gobernador sustituto. El diputado Salomón Rosales, de la fracción PRIista, apostó al regreso de Fausto Vallejo a la gobernatura. Como están las situaciones, a mí me gustaría que él regresara para que cumpliera lo que en su momento se comprometió y los michoacanos confiaron. Dentro de 22 días o antes, se sabrá si el gobernador constitucional con licencia Fausto Vallejo Figueroa pide una nueva licencia que podría ser temporal o definitiva, o en su caso, retornar a sus funciones. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.